Aproximadamente entre las 9 y 20, 9 y media, en ese lapso, se recibe una denuncia del cuartel central sobre una emanación de gas en la escuela 201, que es donde estamos presentes, y posible intoxicación de menores y de los profesionales de acá del lugar. Al arriba la primera unidad, que es la móvil de rescate nuestro, con un total de 6 voluntarios, ellos llegan y ya en la misma escuela, el mismo personal de la escuela ya había hecho el plan de evacuación. Digamos que la escuela ya estaba tentativamente, parcialmente, ya liberada. Enrique, al llegar al lugar, verifican todo el lugar, la posible pérdida de los calefactores de una de las aulas, a contratar de que no había nada, hace ingresos gente contratada por el consejo que son gasistas, con los detectores de gas y todo, la cual se vuelve a verificar el establecimiento por dos veces más, y hasta el momento no hemos detectado nada. Se hizo la tensión en el periférico acá de aproximadamente entre 10 y 15 niños. ¿Por qué caso? Presentaban síntomas de vómitos y mareos. Si bien no hay ninguna complejidad en ninguno de los chicos, también surgió el caso de dos adultos, que también fueron chequeados acá en el periférico. ¿Eso puede haber sido producto también de la emanación de gas? Pudo haber sido, sí, también producto de la emanación de gas. Nosotros, como te decía, hemos chequeado por última vez hace 15 minutos y no hemos podido contratar nada. ¿La escuela ahora queda en funcionamiento normalmente? Sí, la dimos a cargo a la vicedirectora, que es la responsable, y sí, quedó en funcionamiento normalmente. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Gracias.